etimología de una guerra nuclear la audiencia pregunta qué es una guerra nuclear de qué están formadas las bombas nucleares porque son tan destructivas cuáles serían sus consecuencias muy bien escuchen con atención por los últimos acontecimientos que están sucediendo en este convulsionado mundo mucha gente ha externado su preocupación de un ataque nuclear claro esta medida no pasará pero la audiencia desea informarse de este puntual tema veamos este mensaje lo hago con el único propósito de llevar información a los seguidores y en ningún momento para crear una atmósfera de temor en las personas los cristianos debemos siempre estar bien documentados en la diversidad de temas que existen y este evento es parte de una profecía bíblica la cual se explica en ese quien jeremías y se plasma en apocalipsis pero de esto lo prepararé en un próximo mensaje fíjense qué lejos estaban de pensar los primeros pobladores de este mundo que un día las grandes naciones se proveerían de un armamento tan pesado y peligroso y beligerante como lo es el armamento atómico nuclear sin embargo esto es una realidad rusia eeuu china francia reino unido india israel corea del norte pakistán y otros países poseen un armamento nuclear en el bélico escenario la pregunta que surge tan destructivo es un armamento nuclear sí muy destructivo su radio de acción alcanza centenares de kilómetros a partir del punto de la detonación con cuidado una bomba nuclear se basa en la visión de núcleos atómicos pesados mediante el bombardeo de neutrones que al impactar dicho material provocaría una reacción nuclear en cadena y esto si provocaría un desastre desbastador las explosiones nucleares producen una potente radiación junto con los desechos radioactivos que son los residuos altamente contaminantes que contienen isotopos radios nucleicos en concentraciones grandes y superiores el mundo entero recuerda la devastación que dejaron las bombas little boy y fat man en hiroshima y nagasaki la potencia de la bomba azar fue 3800 veces más poderosa que la de little boy la bomba detonada en hiroshima y crearon una explosión con una energía equivalente a más de 15 mil toneladas de tnt en el caso de hiroshima y de 21 mil toneladas de tnt en nagasaki los ataques nucleares marcaron el fin de la segunda guerra mundial que dejaron muchas ciudades arrasadas y decenas de miles de muertos formación y fabricación de los explosivos nucleares en la fabricación primero se obtienen isotopos visibles como el uranio 235 o el plutonio 239 para la energía nuclear para separar estos elementos se usan centrifugadoras y se necesitan varias de uranio enriquecido al 90% el plutonio también se usa como material visible y se irradian barras en un reactor nuclear antes de extraer el plutonio una vez reunidos los materiales en kilos se procede a su andamiaje para su formación y completación ahora la pregunta principal de la audiencia ¿qué pasaría si hubiera una guerra nuclear? una guerra nuclear masiva donde intervengan varias naciones potenciales significaría literalmente el fin de la civilización y posiblemente la extinción de la humanidad y de todos los seres vivos en este planeta con la posibilidad de que el daño a la biosfera no se podría regenerar más debido a lo abrupto y repentino de los cambios ambientales ¿cómo afectaría la energía nuclear al ser humano? la energía nuclear masiva produciría a nivel mundial una radiación tan dañina y letal que no permitiría que el sol realizara el trabajo de la fotosíntesis y esto por la ceniza radioactiva que cubrirá la tierra lo cual traería un daño en el ecosistema y la muerte de las plantas anulando la homeostasis por consiguiente causaría defectos genéticos provocaría cáncer sobre todo de tiroides ya que esta glándula absorbe el yodo y provocaría tumoraciones y cáncer óseo también problemas en la médula o sea que a su vez causaría leucemia y anemia las sustancias radioactivas alteran el ADN de nuestras células haciendo las próclives al carcinoma granuloma neoplasia cefaloma y a diversas tumoraciones llegado el remoto caso de una guerra nuclear las consecuencias serían nefastas para todo el globo si estallara un conflicto de este tipo algo que no ocurrió ni con la guerra fría lo primero que habría serían millones de muertos el número de víctimas serían incontables las grandes ciudades de Europa serían destruidas y con ellas todo lo que sustentan los estados y esta sería la segunda consecuencia el caos al desaparecer los poderes centrales la situación se volvería catastrófica mas los cristianos antes de cualquier amenaza conservamos la serenidad confiando y esperando solo en Dios recordando que el Señor tiene el control de todos los acontecimientos que suceden en este planeta por tanto como dice el Salmo 24.1 de Jehová es la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan Él tiene todo el control y elevamos una oración y un clamor por la paz la cordura y la sensatez de todos los pueblos Amén Próximamente presentaré la profecía bíblica que atañé a estos acontecimientos espero entonces que esta información te sea de utilidad y que Dios te bendiga ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!